Te digo de dónde soy Donde hay arcoiris de aves Te digo de dónde soy Donde hay arcoiris de aves Corazones de palmares Palo mora, palo blanco Corazones de palmares Palo que quieras ser hermano Te digo de dónde soy De las lagunas y esteros Te digo de dónde soy De las lagunas y esteros Agua turbia y agua clara Como el pilco y el vermejo Agua turbia y agua clara La fuente de la esperanza Soy del nordeste argentino De algarropos y vinales Y si no lo descubriste ¿Por qué no la conociste? Y si no lo descubriste Soy cuequita, formoseña Te digo de dónde soy De tierras de palo santo Te digo de dónde soy De tierras de palo santo Para perfumar tu vida Puedo ser calma fragancia Para perfumar tu vida Yo soy madera sagrada Yo soy madera sagrada Soy del nordeste argentino De algarropos y vinales Y si no lo descubriste ¿Por qué no la conociste? Y si no lo descubriste Soy cuequita, formoseña De tierras de palo santo Yo soy madera sagrada Y si no lo descubriste Yo soy madera sagrada Y si no lo descubriste